Música 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 Te llamas para decirle gracias Que a nuestro amor no queda nada Que se nos comprobará Y abandonó tu casa Que te faltan caricias todas las mañanas Dices que el amor igual te llega a pasar Que tú y se marchó por la ventana Y viviendo un lugar en otra cama Y me has inventado la sonrisa de carmín Y has volcado el monstruo que te regaló Y aquel vestido que nunca enseñaste Nuestra canción Y sales a la calle Buscamos amor Y me has inventado la sonrisa de carmín Y te has salvado el monstruo que te regaló Y he conocido que nunca enseñaste No enseñaste Y sales a la calle Buscamos amor Buscamos amor Buscamos amor Buscamos amor Buscamos amor Vieldad